Teo Paralyze Si, a lo mejor se ha ido porque esa ventana Está rota No sé que está ahí Fuera o dentro, ¿Dónde? Aviso interno, entrega de suministros en camino Tengo uno delante Leado dos de Franco, tío, y no ha muerto Pero que llevas puesto, tú Está aquí metido Aquí arriba hay gente pegando objetivos Los muertos, matar... Sí, porque estaba reviviendo al colega Pero aquí hay gente que... Desde aquí, desde esta casa a la derecha Cuidado, eh Sí, dentro Está dentro, está dentro Para atrás Atención, se esperan más derrumbes Muévanse a la zona segura Están dentro, eh No sé si es uno o dos Está su colega, está su colega Muerto Hay uno en el edificio, ese de 195 arriba Son dos Tumbado Uno fuera Ahí está Hay que pusear, hay que pusear Hay que pusear Me va a revivir, eh Atención, se esperan más derrumbes Muévanse a la zona segura ¡Pum! ¡Pum! Aviso interno Inestabilidad importante detectada Ejecuten órdenes de evacuación a zona segura ¿Dónde está? Atención, derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo Tienen que venir ellos, ¿no? Salir del barco Tienen que bajar Tienen que bajar Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado porque va a haber el típico rata Ahí va ¿De nada? Toma ¿Qué balas necesitas? Ahí Ir el paladín Ahí Ahí tienes Tiene Es que yo He tumbado el colega Viene, te cuida la izquierda Te cubre a la izquierda Vale Inestabilidad importante detectada Evacúen a zona segura Un ratillo Un ratillo A saber 10 Ya he tirado una flash Es que es hijo de puta Rata Atención, derrumbe de círculo inminente Pónganse a salvo Un ratillo Eres Un ratillo El 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 El